Me estoy sintiendo un poquito más Se está moviendo todo Ustedes no ven Le vamos a echar un spray Vamos a ver Huele horrible Después de que nosotros terminamos de jugar Terminé bien cansada, Ángela Ay, sí, no, hombre Estoy exhausta ¿Qué tal si jugamos? Ay, que vemos figuras en las nubes A ver, empieza tú, Ángela Ese parecía un ancla Pero ahora ya se movió y ya no sé qué es Mira, ese se parece como un labial Se vivió bonito Mía, ¿y tú qué ves? Pues yo no veo nada, está todo oscuro ¿No tendrás los ojos cerrados? ¡Están los ojos cerrados, Mía! ¡Un pastel! ¡Qué rico! Se me antoja un rico pastel ¡Ambra el pájaro! ¡Mira un pájaro! Ángela, es un pájaro de verdad Me extrañaron, amigos Estoy de regreso, amigos Y saben que voy a cobrar venganza De todas las travesuras que me hicieron la vez pasada Porque me descubrieron echándome... No, echándome, no Echándose ellas pedos ¿Y saben qué, amigos? Mi mamá Les voy a presumir que mi mamá Me regaló un pastelito ¡Delicioso! Miren, aquí lo traigo para que no... Para que vean que no es mentira Y ahorita lo voy a sacar Pero ustedes no van a decir nada Yo me lo voy a disfrutar Yo solito sin que nadie me amargue nada Así que ahorita nos vemos ¿Sí, amigos? Amiguitos, ya escucharon que están diciendo que en las nubes ven anclas Y ven quién sabe qué cosa Se me hace que están bien alucinadas Ellas están como medio loquitas Yo nada más veo puras nubes negras Yo no veo nada Ay, ¿saben qué? Acaban de decir que vieron pasteles Ya sé qué puedo hacer, amigos Espérame tantito Voy a mi laboratorio Ay, mi pancita me duele Y se me antojó como un pastelito o algo Una hamburguesita El pastelito suena bien y rico Pero, Francesco, no tienen dinero Bueno, les voy a buscar para ver si vamos a la casa por dinero Amigos, acabo de regresar del laboratorio Y creo que nadie me vio Creo que mi mamá ni estaba Bueno, aparte de que mi mamá no sabe que tengo un laboratorio en la casa Solamente la Lola, pero la Lola está en su mundo ¿Pero saben qué? Le voy a poner unos polvitos mágicos Ahí va más ¿Y saben qué? Un spray Le vamos a echar un spray Vamos a ver Uy, huele horrible Huele bien feo Pero ahorita se le pasa el efecto Para que ellas digan Ay, Ángela, ¿qué hay? Un delicioso pastel Y luego Ángela va a decir No, pero no hay que comprarle a los extraños No, porque mi mamá no nos deja Y luego mía va a decir Uy, qué rico, delicioso Yo quiero pastel Ellos siempre caen Están bien mencitas Y siempre caen Vamos todos a escalar Y el que llegue hasta medio arriba Es el que va a ganar ¿Y tú vas a tener que comprarme algo a mí? Ay, sí, sí Si te compro, te compro lo que sea Aunque sé que voy a ganar yo Así que tú me vas a tener que comprar algo a mí Así que Una Dos Tres Ay, no Espérame Ahí voy Espérame Yo tenía que contar No tú Francesca ¿Qué pasó? No te puedo atender ahorita Porque estoy ahorita en medio de una competencia O sea, quiero ir a la casa Para que me compres un pastelito Ándale, Francesca Quiero ir a la casa Para que me compres un pastelito Ah, pues yo no sé Yo ya gané Así que ustedes Francesca Me tienes que comprar algo a mí Ay, no es justo Ángela ¿De dónde se supone Que voy a conseguir aquí un pastel? Si ya nosotros nos tenemos que ir para la casa Pues yo no sé Háganla como ustedes quieran Yo quiero algo Yo quiero algo delicioso Rico Y ustedes Tú, Francesca Me vas a comprar, ¿eh? Yo ya gané Pero ¿saben qué, amigos? Me tengo que disfrazar Porque así como estoy Me van a reconocer, ¿ok? Así que voy a poner en práctica El plan disfraz ¿Listos? Una Dos Tres ¡Jajajajajaj! ¡Eh, jeje! Y bueno, ¿cómo están todos? Pasteles Pasteles Pásele por su pastel Pásele por su pastel ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Quién quiere pastel? ¿Quién quiere pastel? ¿Dónde se supone Que lo voy a buscar? Pasteles Pasteles Mira A esta cosa ¡Qué chadrede! ¡Ay, hay un pastelero! ¡Venganse! ¡Vamos! Pasteles Pasteles Francesca Ángela Espérenme Espérenos, paradero Ahora sí, amigos Hay que ponernos en posición Porque ahí vienen Mis primeras clientas Pasteles Pasteles Ándale por su pastel Pasteles 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 Pásele por su pastel Este es el último pastel Que queda aquí Pasteles directamente Desde el rancho Oiga, señor Yo quiero ese pastel Ese último pastel ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Francesca Treviño de la Cataluña ¿A poco tú eres Francesca Treviño de la Cataluña? Sí ¿Por qué? ¿Tú me conoces o qué? No, nada más preguntaba ¿Y usted de dónde es? No le importa de dónde soy Pero mire Este es el último pastel Que queda aquí Oiga, pero usted Se parece a alguien Que yo conozco No, a nadie ¿A poco conoce a alguien Con sombrero charro? No, nunca ¿A poco conoce a alguien Que la hace No, nunca ¿Entonces por qué dice Que me parezco a alguien? Es que su voz se parece Mucho al de alguien No Alguien que odio demasiado Ay, ¿Quién será Ese muchacho? Alguien bien feo Alguien bien feo Como tú Digo, como tú Que estás muy bonita Ay, gracias Bueno, ¿Lo vas a querer O no lo vas a querer? Sí, lo voy a querer Pero no tengo dinero Ay, pues necesito dinero ¿No tienes a alguien Que te pueda prestar dinero? No No Bueno, ¿Sabes qué? Es el último que me queda Sí Y adivina qué ¿Qué? Estás de suerte Estoy de suerte Te lo voy a regalar Me lo va a regalar Muchísimas gracias No sabe lo feliz Que va a estar Mía y Ángela De que le pueda Comprar este pastel Llévaselo a esas niñas Ay, gracias De nada Corre Cayó redondita Ese niño siempre cae Ahora sí, amigos Vamos a ver el resultado Vamos a ver en qué acaba Oye, Mía Yo digo que Francesca No va a conseguir el pastel No tiene ni dinero ¡Listo! Ya llegué Ahora sí Ya vamos a poder disfrutar De este rico pastel ¿Qué es? Ay, sí lo conseguiste Yo pensé Que no lo ibas a conseguir Dije Ya me quedé con el antojo Ay, ni sabes Cómo lo conseguí ¿Y cómo lo conseguiste? Ay, no me digas Que con un desconocido No, no era un desconocido Al contrario Él me conocía Sabía mi nombre Pues peor tantito ¿Cómo puedo saber tu nombre? Pues no sé A lo mejor porque me ha visto En el canal de YouTube Ah, ya, como sea El caso fue Que me vendió este pastel Y yo cumplí el trato De que si tú ganabas Pues yo te tenía que conseguir Un pastel Así que Vamos a comerlo Ay, lo compraste Ni un tenedor te dio No importa Ya dame Uno para ti Otro para ti Uno para mí ¿Y de quién es el último, Francesca? Oye, ¿sí de quién es ese último? Pues obviamente De la persona Que gastó el dinero O sea, yo Uy, pero la verdad Sí me hace muy injusto Porque yo fui la que ganó Eso sí yo me cojo Con el chocolate De medio Ya lo compraste Vamos a comer Todo lo mismo Está muy rico Ay Me estoy sintiendo Un poquito más Ay Se está moviendo Todo Ustedes no ven ¿Sí? Tal vez Pon más pastel Se lo vejita No sé Pero estoy sintiendo Todo muy raro Ay Ay Me estoy moviendo Espérense ¿Cómo que el piso Se mueve, no? Ay ¿Sería que nosotros Estamos viendo Solamente nosotros? Te diría que es un terremoto Pero aquí no hay terremotos Ay Vamos a parar Nos vamos a intentar Para No Vámonos Que me estoy mareando Tranquila Tranquila Vámonos Que Que todo lo vea Al revés Por más que sirve Y apague los ojos Ay No No puedo Se me hace Que me voy a marear Ay No Necesito llegar Una vaca O algo Para sentarme Me estoy sintiendo Muy rara Ay No Me duele mucho La cabeza Mis ojos Ay Siento que todo se mueve Ay Ángela No Yo no te tumbé Me tumbaste No No Necesitamos Un lugar Pero ya Ay Mía Necesitamos Agarrar algo Ya no puedo más Mía Ay Mía No puedo No Mía No puedo agarrarte Agárrate 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 Ya Necesitamos El tono Ay Tal vez jugando Se me va a quitar Tal vez soy yo La única alucina Y luego aquí Ay 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 no Me Me atoré Me atoré Ay Ay No tengo que parar Ay no Ahora que hago Pero me quedé atorada Ay Hombre amigo Salió perfecto todo eso Están mareando Y ya se cayeron A una la tiraron en los arbustos Y la otra se quedó colgando Eso les pasa Por andar agarrando cosas de extraños Y aparte Por andarme haciendo travesuras a mí Este disfraz funcionó a la perfección Ay Ya no puedo más Ángela Todo Está dando mucho asco Porque veo todo Y me estoy mareando ¿A quién le compraste eso? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo era? Pues yo no Yo no le compré nada a nadie El señor solamente me lo regaló Y fue buena persona Peor Santito ¿Lo estás viendo? ¿Qué voy a penetrar si está vos ahorita Y te lo regaló? Pues sí Porque fue un señor muy amable Amable Pues está aún peor Porque los amables Y los que te regalan cosas Tal vez estaban venenados Y no somos aquí Pues vamos entonces Con el señor A exigirle justicia Amigos Salió perreo a la perfección Este plan ¿Qué tal amigos? Me voy a quedar con este disfraz Señor ¿Usted le puso algo al pastel? No Yo no le puse nada al pastel Sí Sí le puso ¿Acaso a usted es el ladrón? No 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 Déjenme les digo quién soy yo ¿Quién es usted? ¿Quieren saber quién soy yo? Sí Yo soy el ladrón ¿El qué? El ladrón ¿Acaso no es lo mismo? No 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 es lo mismo ¿El qué? Soy el ladrón Claro que eres el ladrón Ay mi pie Ay mi pie Sí es cierto Ya le salió un zumo real Mi pie es el ladrón No 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 lo digan porque mi mamá me regaló ese pastel así que miren Ella vende pan No sé cómo le hacen para cargarme Sí pero lo que me gusta es que va a ser peor Ha llegado ya la diversión Soy española pero en México yo canto esta canción ¡Francesca! 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 ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Francesca! 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 ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré!